del santo evangelio según san marcos capítulo siete versos del uno al trece damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo se reunieron junto a jesús los fariseos y algunos escribas venidos de jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras es decir sin lavarse las manos pues los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos restregando bien aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos jajaras y hoyas y los fariseos y los escribas le preguntaron porque no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras él le contestó bien profetizó isaías de vosotros hipócritas como está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí el culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos dejáis a un lado el mandamiento de dios para aferraros a la tradición de los hombres y añadió anuláis el mandamiento de dios por mantener vuestra tradición Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte pero vosotros decís si uno le dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarte son corban es decir ofrenda sagrada ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre invalidando la palabra de dios con esa tradición que os transmitís y hacéis otras muchas cosas semejantes palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te muerda en su espíritu de amor satisfaga hoy tu amor